Como les decía, estamos y partimos nuestro programa con la historia de Angelo Domador Sánchez, un menor de dos años que, como les digo hace poquito, cumple tres, que es diagnosticado con aplasia medular severa. Esta es una patología bien complicada de la sangre que se caracteriza por la desaparición de las células encargadas de la producción de la sangre en la médula ósea. Para conocer todos los detalles de esta historia está con nosotros Laurinei Sánchez Acevedo, quien es su mamá, y Ángelo Stevens Domador Becerra, quien es su padre. ¿Cómo están? Es de verdad muy bonito que hoy día se den el tiempo de estar con nosotros para así conocer la historia de Ángelo y conocer todo este difícil camino que les ha tocado vivir en nuestro país. Bienvenida, Laurinei. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por habernos invitado a su programa para hacer igual conocer el caso de nuestro bebé. Primeramente, me encantaría que nos puedan comentar hace cuánto tiempo que están en nuestro país y cómo ha sido el proceso de adaptación justamente con respecto a la conexión con esta enfermedad. Tenemos cuatro años acá en Chile y bueno, fue así como un día de la nada, le aparecieron unos hematomas al ángelo y nos dimos cuenta que era una enfermedad. Bueno, parecía algo súper sorprendente porque pensamos que era algo insignificante, no sé, se había caído o algo así y en los exámenes empezaron a decirnos que era posible una leucemia. Luego, a raíz de exámenes y todo eso, se llegó a que era una plasia medular. Ángelo, ¿cómo lo tomaron como papás? Son súper jóvenes y me imagino que el desafío de llevar una enfermedad como esta en un país que no es el suyo, donde quizás no hay una red de apoyo tan grande como podría ser allá en Venezuela, ¿cómo lo han sentido, cómo lo han vivido en el día a día como familia? Sinceramente no ha sido como sentimos solos, han estado las personas justas y necesarias para atravesar esta situación. Qué bueno. ¿Quiénes son los que hoy día los han estado acompañando en este proceso? Conocidos cercanos, que en este tiempo llamaríamos familia, llamaríamos familia chilena. Qué bueno, qué bueno que se sientan así. Ahora también sería súper bueno que nos vayas contando los síntomas que fueron apareciendo en esos días donde realmente me imagino que estaban un poco consternados al no entender, pero no le dieron mucha importancia, como tú me dices, ¿no? Sí, exactamente. Primero le aparecieron así como unos hematomas en su cuerpito y pensamos, como le iba al jardín, pensamos que era como que se había caído. ¿En qué parte? ¿En qué zonas del cuerpo? En las piernas, en los bracitos y ya cuando le salieron en la espalda me preocupé porque yo dije que lleguen hasta la espalda ya no era normal. Lo llevé al hospital y los doctores ya saben, cuando vienen los niños con este tipo de cosas, ya saben qué puede ser, pero no me querían alarmar hasta no hacer los exámenes. Le hicieron un hemograma y se dieron cuenta que todos sus valores estaban bajitos. Entonces me dijeron que podía ser una enfermedad a la sangre. Ok. ¿Hace cuánto tiempo aproximadamente que fueron realizados estos exámenes y que ustedes como familia supieron que estábamos frente a esta patología? Eso fue alrededor de marzo. Ya. Bueno, y de marzo comenzó todo. Y justo en el pleno proceso de pandemia, o sea, me imagino igual tiene que haber sido complicado para ustedes. Sí. Sí, por el tema de las mascarillas, porque él es propenso a agarrar cualquier tipo de enfermedad, como es un paciente y monosuprimido, es muy sensible a lo más mínimo, él puede contagiarse con todo. Cualquier cosa mínima hacia él es perjudicable en cierto tipo, no tiene defensa. Entonces siempre uno anda con las medidas, cuando uno lo ve, anda con su protector, con sus gorros, con sus guantes, con su traje, para poderlo ver a él. Y tener las medidas de no transmitirle algo. Pero bueno. ¿Cómo fue también el camino de deber estar internado en el hospital Las Higueras? De la noche a la mañana, tener que tomar esa decisión de dejarlo, de tenerlo allá, también en este contexto donde también, como bien decimos, usar mascarilla, donde no es tan fácil que entren y salgan muchas personas a verlo. ¿Cómo fue ese desafío como papá? Bueno, al principio fue súper fuerte porque primero él se vio aquí en el regional. Y lo bueno fue que tuvimos un equipo de trabajo con los enfermeros y todo muy bonito, me dejaban quedar con él y lo acompañé siempre. Luego se trasladó a Higueras, también un equipo de trabajo muy bonito, que le han agarrado un cariño personal a nuestro hijo y eso nos hace sentir bien, porque se siente él en familia. Y cuando estuvo en la parte pediátrica normal, yo me quedaba con él. Luego él le tocó ser trasladado a la UCI, ya que era un paciente muy delicado, porque a su cuerpito le entraba mucho virus, bacterias, hongos. Entonces es una unidad más acorde a su condición. Y ahí solamente tengo unas horitas para verlo. Al principio fue para él súper fuerte de estar todo el tiempo con sus papás, dormir con ellos, a no estar con ellos y verlo en un tiempo que se podía dar. Y a él le costó mucho, mucho, mucho. Pero ya se acostumbra un poco. Y se siente feliz porque lo hacen sentir feliz en casa. La impotencia también como papás de que él hoy día diga que esa también es su casa. Cuando a ustedes le recuerdan su hogar, dice, no, ahora también esta es mi casa. ¿Cómo se siente eso? Igualmente tiene de todo, ¿no? Porque también es tranquilizador que por un lado él se sienta justo allá, pero el que ya lleve meses internado sin probablemente reconocer lo que era su hogar, ¿cómo lo ven? En cierta parte es triste porque demostramos a veces envío llamadas a la casa para que él se acuerde de dónde estaba y siempre tenga manteniendo dónde es su hogar. Él dice que la casa es la habitación de la UCI, porque esta es mi casa. Cuando van a hacer el examen dice que va de paseo. Entonces es fuerte, en cierta parte. Pero bueno, uno siempre va como mostrándole su casa para que no le olvide, en cierta parte. Papá y mamá de 20 años que están sufriendo algo como esto, yo creo que a todos nos toca, nos toca muchísimo, sobre todo a los que somos papás. Y uno nunca piensa que quizás a un hijo le va a pasar una situación como esta. Es por eso que hoy día queremos conectar con las personas que nos están acompañando, que puedan sentirse parte de problemas como este y podamos ayudar, porque me imagino que los tratamientos y a todo lo que debe someterse diariamente tienen gran costo. ¿Cómo podemos nosotros, desde nuestra vereda, aportar y acompañarlos también para que se sientan más acompañados aún? Bueno, yo creo que principalmente él necesita un trasplante de médula. Y para llegar a eso tenemos que conseguir su donante. Y para conseguir su donante hay que inscribirse en una página que se llama DKMS. Ellos son los que se encargan, una fundación que se encarga de conseguir donantes para los niños con estas patologías como mi bebé. Y es súper sencillo el proceso, a veces uno cree que un trasplante es como que se van a sacar un órgano, no. Es un proceso súper sencillo que se hace a través de unos cotonitos para ver si son compatibles con la genética de algún niño, o en especial en este momento mi hijo, y es como una transfusión de sangre. Es una transfusión de sangre que sacan la sangre, de ahí le sacan las células madres, que es lo que es el trasplante de médula, y eso se lo pasan al paciente. En este caso siempre normalmente son los hermanos, pero no tiene hermanos, entonces estamos en búsqueda de un donante compatible con él para poder salvar su vida. A eso nos referimos con el gemelo de sangre entonces, ¿no? Sí, gemelo genético. ¿Gemelo genético? Sí. ¿Cuándo, o sea, hay tiempo todavía para encontrarlo? Sí. ¿Qué dicen los doctores con respecto a este tratamiento, entonces, que vendría siendo el más eficaz? En este momento a él se le realizó un tratamiento, un inmunosupresor, pero no funcionó. Entonces su único en este momento tratamiento sería un trasplante de médula. Esa enfermedad hay que atacarla siempre lo más pronto posible, pero lo más difícil siempre es mantener al paciente limpio de virus, bacterias y todas esas cosas. En este momento está pasando por un honguito que está molestando y, bueno, están los médicos haciendo todo para poder limpiar ese honguito y poder irnos al trasplante lo más pronto posible. Ahora, también saber cómo es el día a día, cuando se levanta, cómo se ve de ánimo, si nos pudiesen contar detalles hoy día de la situación, de su estado anímico, ¿cómo se encuentra, Angelo? Se encuentra bien. Siempre llamamos todos los días en la mañana para ver cómo amaneció, se ha comido, cómo estuvo su ánimo. Y siempre dicen, cuando está activo, está enérgico, está muy bien, está comiendo. Y, bueno, pues eso, saber que él está sin ese ánimo, eso es como reconfortante en cierta parte, porque nos da con esa fuerza de quererlo verlo y motivarlo más día a día. Hay días que, bueno, tienen, no sé, sus bajones, su estrés, diría yo, y, bueno, está un poquito con mayas, pero eso es muy normal por el tema de que está 24-7 ahí. Pero digamos que su día a día es, tratamos de hacerlo más agradable para él. ¿No hay ni una posibilidad de que todavía salga solamente hasta que se haya hecho ese trasplante? Sí, exactamente. Solamente tenemos que esperar que se pueda hacer ese proceso, que igual es bastante largo, pero, bueno, nosotros somos una familia que estamos espiritualmente bien y eso es lo que nos hace igual salir adelante y verlo a él feliz, porque lo que más caracteriza a nuestro hijo es esa alegría, esa felicidad que él tiene. Incluso a veces nosotros nos sentimos tristes y él es el que nos da esa alegría, porque él siempre está con una sonrisa a pesar de todo lo que está cursando. Oye, aparte de la transfusión, yo me imagino que le deben gustar los juguetes, no sé, si hoy día también pudiésemos conectarnos con la gente para que podamos llevarles rompecabezas, ¿qué cosas les gusta para que quizás, aparte de lo que necesitamos con respecto a su sangre, él pueda pasar lo mejor en su diario vivir, pintar? ¿Qué cosas podríamos hoy día recolectar para que justamente él esté mejor en la UCI pediátrica? Le encantan las manualidades, le encanta hacer todo lo que tenga que ver con manualidades, es súper inteligente y se caracteriza en eso, es muy inteligente en todo lo que hace, es súper inteligente. Tiene una tía que es su tía de hacer como su profesora y trabaja con él en las mañanas y le enseña las letras, los números y él es feliz, feliz, feliz cuando van a enseñarle cosas. Y es su mejor momento del día también, entonces es cuando está aprendiendo. Exactamente. ¿Qué es para ustedes el gran apoyo que, como tú mismo me has comentado, han tenido por parte también del equipo médico, que hoy día es familia también de él? Bueno, siempre es bueno tener ese apoyo, porque ellos además de hacer su profesión, intentan tener un vínculo, amistad con él. Y eso siempre se nota, se nota siempre ver cuando mi hijo los ve, es como de amistad, no solamente de miedo. Lo que tranquiliza también, Laurinei, es justamente eso que estamos conversando hoy día, que es la tranquilidad de sentir que tu hijo está en buenas manos, que también tiene una persona que quizás lo acoge y que lo abraza y que obviamente lo consiente, en un lugar donde claramente no es su hogar, pero que hoy día también forma parte de su historia. Bueno, yo igual me siento súper contenta en esa parte, porque ellas lo han hecho acogerse, darle un cariño en el momento que nosotros no estamos. y él los quiere mucho porque siempre tratan de jugar con él y ya lo conocen, lo conocen todo, 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 ya con todo este tiempo que ha estado ahí, lo conocen, sabe lo que le gusta, sabe lo que no. Él dice, quiero tal cosa y todos salen corriendo a buscarle lo que a él le gusta, para hacerlo feliz siempre, ya que tiene tanto tiempo ahí, siempre se busca la manera de siempre llevar sus días lo más felices posible para que pueda acoplarse a este proceso tan duro que le ha tocado pasar tan pequeño que es. Es costosa la enfermedad de por sí, ¿qué tratamientos se realizan a diario? ¿Cómo puedes saber si es que quizás en otras temáticas igual podemos aportar con algo para poder ayudarlos a su pesar que su hijo esté internado? Sí, tiene muchos tratamientos costosos, pero lo bueno es que hemos tenido una red de ayuda en esa parte y bueno, en esa parte nos ha hecho sentir un poco igual tranquilos, de igual manera a las personas que les gustaría colaborar. ¿Cómo podemos hacerlo para colaborar? Nosotros igual tenemos una cuenta, que es mi cuenta, y hacemos... ¿La tenemos para anotarla? Si no, sí, está para que en cualquier momento, ahí mismo está, ¿cierto? La cuenta RUT Banco Estado, número 27002089-5, ¿cierto? De la ULINEI para que la gente que quiera ayudar, que quiera formar parte económica de todas las cosas que quizás puede ir necesitando, ¿no? Pijamitas, ropa, cosas para entretenerse. También para ustedes, yo me imagino que ustedes igual trabajan, pero tienen que estar súper constantemente yendo. ¿Cómo es la situación para ustedes en el día de vivir? Por lo menos él trabaja, él solamente trabaja, y yo me dedico siempre al 100 al bebé, porque siempre tiene que haber una persona que todo lo que tenga que ver con el hospital esté ahí, yo dejé de trabajar. Desde que empezó la enfermedad del ángelo, dejé de trabajar. ¿Cómo ha sido para ti el proceso de estar trabajando, siendo la persona, en el fondo, que está encargada de los recursos económicos y aparte, súper pendiente emocionalmente de tu hijo? Pues ha sido un apoyo grande. De verdad que mi jefa, en el lugar donde yo trabajo, la considero como, diría, mi segunda madre. Diría así, porque ya sabe la situación que estamos pasando, sabe todo lo que esto conlleva, y ha sido una persona muy permisiva, ha sido una persona muy, muy, muy pendiente en todo lo que ha sido con todo lo de mi hijo. Y bueno, ella también tiene mucha estima a mi hijo, así que, de verdad, no me sentiría más apoyado en ese aspecto. No me siento tampoco ahogado, ni nada por el estilo. Y bueno, pues la verdad, al principio es un poco complicado el tema de trabajar y estar pendiente de lo de tu hijo, porque no puedes concentrarte al mismo tiempo. A veces llegan llamadas de que te tiran al piso una vez, pero tienes que seguir, digamos que, caminando, porque no te puedes quedar atrás. En el sentido de que no me puedo enfocar en, por muy fuerte que sean las cosas, no puedo, digamos que, quedarme atascado, diría yo. Y la motivación mía diaria es verlo a él siempre sonreír, siempre verlo feliz, siempre verlo por el llamado cuando estoy con él. De verdad, es como decir, no te voy a nada. Además que los médicos o los diagnósticos, algunas veces están alterados, él no pareciera que tuviera eso. Varias personas dicen eso, en su página de Instagram publicamos videos, y al verlo es un niño con mucha energía, mucha vida. Y eso es lo que me mantiene día a día. ¿Para? Pues al 100. Para Ángelo, entonces, con sus ojos llenos de emoción, lo que lo mantiene vivo y con ganas es la sonrisa de Ángelo. ¿Qué es lo que te mantiene a ti fuerte y potente para quizás aquellas personas que hoy día nos están viendo y que están pasando por una situación como esta y que se ven quizás colapsados, sin ganas y sin energía de poder seguir adelante? ¿Qué es lo que te mantiene a ti con esa fuerza interna? Esa sonrisa de él, de igual manera. A veces hay momentos donde, como dice mi esposo, que nos dicen, oye, el Ángelo está mal, la situación está difícil, y uno se consterna y yo voy, y él como que me consuela, me hace así, me acaricia el pelo, me da abrazos, besos, cariños, y yo digo, es increíble que un bebé tan chiquito y esa fuerza que él tiene y esa inteligencia es, yo creo que, inigualable. Yo creo que lo más importante en este proceso es unirse mucho como familia, al principio es fuerte porque esto es algo que es como un huracán en la familia, pero uno tiene que saber construir y aceptar esta parte para poder llevarlo de la mejor manera y tranquilamente, porque a veces cuando uno no lleva este proceso tranquilo, se hace más fuerte, uno no llega con esa energía a transmitírsela igual a él. Entonces, gracias a Dios, hemos llevado el proceso de la mejor manera con el niño. Me gustaría que podamos repetir, para finalizar nuestra conversación, de qué manera la gente puede ayudar con encontrar a su gemelo de sangre. Nosotros tenemos un Instagram que le creamos a El Ángelo. Lo podemos revisar, ¿verdad? Sí. El Instagram es Ayuda a Ángelo. Ahí tenemos toda la información donde se pueden meter en la campaña de Ángelo y poderse inscribir para apoyar a Ángelo o a cualquier otro niño que igual también lo necesita. Igual también estamos haciendo campañas presenciales acá en Concepción, donde también se pueden registrar presencialmente. Es un proceso súper sencillo. Nosotros en la página de Ángelo igual explicamos cómo es el proceso y la Fundación también en su página web explica todo cómo es el proceso de donar la médula ósea. Se hace desalentador cuando hablamos de la historia de todavía no haber podido encontrar quizás a esta persona que va a ayudar con este trasplante. Pero como usted bien dice, al ver su cara de felicidad, esa mirada radiante, yo creo que eso es lo que justamente a todos nos da la fuerza de tener la plena convicción de que todo va a salir bien chiquillo. Así es. Son un ejemplo para tantos papás que de repente por problemas inferiores se hacen tanto drama. Y nada, que Dios los bendiga. Gracias, Amén. Yo creo que con todo ese cariño que sienten y con toda esa fuerza que también Ángelo tiene, va a ir todo mucho mejor. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarnos. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.